Que me gustes sobre mí, que es el veneno de la década que me ha traído el vestido Que son los ojos dos amantes escondidas, que me hagas una infeliz toda mi vida ¿Qué me importa? Si te quiero, 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 ¿qué me importa? Y así te muestras, yo contigo yo me casco, eres mi persona, mi cura, eres una palabra brinda, el delante de la vida es mi amor, eres mi amigo, tú. Y así te muestras, te muestras, te me voy a pasar. Y aunque la gente no se no vale, serás solo un recorregado, nosotros, por algo salto, volviendo, serás tan fácil, a tu nuevo momento. ¡Llá! Y que, tu vientre se amara, estante como el primer sol Y en este corazón, en esos sentimientos En tu práctico de emoción Y que, si me llaman, en el cielo Y que, si te muero, tu amor Y que, si te muero, tu vale, tu amor Y que, si me llaman Y en mi sonrisa, ¿me gusta? ¡Lama es querida! donde los sueños son siempre eternos, donde el deseo que proponga nuestros cuerpos.